Vos sabés que creo que corriste a lo campeón, o para salir campeón, desde abajo. Intenté ganar, intenté ganar, pero no pude, Manuel se defendió bien, me excedo cuando él me venía presionando, yo venía intentando hacer diferencias para que no me salga cerca a la recta, que ahí él se me venía muy encima, y me pasó, un error mío, aprovechó muy bien y después lo busqué, lo busqué, lo busqué, no lo pude pasar, la verdad que se defendió excelente, no me dio alternativa y ganó bien la carrera. El intento que hiciste yendo por afuera en el relanzamiento, ¿ya lo tenías planificado, te salió en ese momento? Quería ver cómo llegaba la 1 y bueno, cuando vi que podía llegar a la par, me tiré a la pileta y en un momento pensé que había agua, pero no, al final me quedé sin agua. ¿Te pedían calma o no te hablaban? Sí, mi viejo, pero mi viejo ya me conoce, sabe que no le dio bola, así que obviamente quería ganar la carrera, no quería pegarme tampoco, no quería pegarle a él tampoco, hice todo lo que pude dentro de lo lógico, porque bueno, obviamente hay que respetar cuando alguien te gana bien y en buena ley hay que saber perder, como me tocó a mí hoy, y tampoco quería pegarme buscando la victoria porque eso me dejaba complicado en la Copa de Oro. ¿Qué da una posibilidad menos para ganar? ¿Pero qué te da la tranquilidad de saber qué se puede lograr en las que vienen y en cuál? Pero no soy el único que le falta ganar, y venimos prendidos, así que lo digo por mis rivales, mis rivales directos, así que pienso un poquito en lo que viene, que obviamente hay que ganar, el equipo, el coiro del Racing muy motivado con el trabajo de carrera a carrera, pero bueno, si vienen carreras me parecen favorables para mí. Rafaela, La Pampa que te fue muy bien, Comodoro y La Plata, es tu casa. A mí me encanta La Pampa y me encanta La Plata, ya haría un campeonato ahí. Entonces en las otras dos, llévate puntos. Dale, gracias, saludos, chau.